¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar gelatina de nutella exquisita. ¡Acompáñame! Los ingredientes que vamos a necesitar son grenetina o también conocida como gelatina sin sabor, que la podemos conseguir suelta o en sobrecitos. La suelta la consigues fácilmente en las dulcerías o en los lugares donde te venden materias primas para repostería, o en sobrecitos fácilmente en las tiendas de autoservicio. La cantidad que vamos a utilizar son 6 cucharadas o bien 6 sobrecitos, que sería el equivalente a 42 gramos. Una taza de agua, que son 240 mililitros. Una lata de leche condensada de 387 gramos. Una lata de leche evaporada, esta es de 360 gramos. Una taza y media de nutella o crema de avellanas con cacao. Una taza y tres cuartos de leche, de la que sea de tu preferencia, que serían 420 mililitros. Aceite de cocina, pero que no sea de aceite de oliva, para que no te le vaya a cambiar el sabor. Y tu molde. Esta cantidad de ingredientes que te mencioné es para preparar una gelatina en un molde con una capacidad de 1.5 litros, pero no es necesario que tengas este. En cualquiera que tengas en casa, ya sea chico, mediano o grande, ahí la puedes hacer. Vamos a comenzar hidratando la grenetina. Vamos a poner la taza de agua, que está a temperatura ambiente, y vamos a dejar caer en forma de lluvia la grenetina. Mientras se hidrata la grenetina, vamos a poner la taza y tres cuartos de leche de vaca, de la que hayas elegido. Aquí ya puse los tres cuartos, voy a agregar la otra taza. También ahí mismo vamos a poner la lata de leche evaporada y la lata de leche condensada. Nos ayudamos con una palita para bajarla todo y después vamos a mezclarla perfectamente, ya sea con un batidor de globo o con lo que tú puedas y tengas en casa. Una vez que ya está bien integrado, le encendemos al fuego y vamos a esperar a que se caliente. Aquí vamos a estar mezclando para que no se vaya a pegar en la parte de abajo. Una vez calientes las leches, le vamos a apagar al fuego, recuerda que no es necesario que hierva. Y enseguida vamos a agregar la nutella o crema de avellanas y la vamos a mezclar perfectamente para que se integre. Es una taza y media lo que vamos a agregar. Recuerda que si no te gusta muy dulce, puedes ponerle menos cantidad de leche condensada. Aquí ya todo es cuestión de gustos. Voy a integrar primero esta taza y después agregamos la otra. Aquí ya voy a agregar la otra media taza y sigo mezclando. Es muy importante asegurarnos que toda la nutella quede bien integrada. Una vez que ya esté bien integrada, vamos a reservar esta mezcla por un momento. Han pasado 10 minutos, la grenetina ya está bien hidratada. Enseguida la vamos a llevar al horno de microondas por 30 segundos, pero en la mitad del tiempo la sacamos y la mezclamos. O bien puedes hacerlo a baño maría. Después del tiempo, así es como debe quedar la grenetina. Enseguida vamos a mezclarla junto con la mezcla de leche y nutella, pero la vamos a ir moviendo conforme la vamos poniendo. Terminamos de integrar para después llevarla al molde. Antes de poner la gelatina, vamos a untar nuestro molde con el aceite de cocina. No te preocupes que este no le va a cambiar el sabor para nada. Esto es para un fácil desmoldar. Y lo puedes hacer con aceite en aerosol o con aceite normal. Nos aseguramos que todo el molde quede bien cubierto y lo vamos a esparcir perfectamente con una servilleta. Vamos a mezclar nuevamente nuestra gelatina antes de llevarla al molde. Una vez mezclada, la ponemos. La dejamos por 30 minutos a temperatura ambiente para que se enfríe. Después de eso, la llevamos al refrigerador tapada como mínimo 4 horas o toda la noche. Una vez que cuaja, la desmoldamos. Vamos a despegar las orillas con nuestras manos bien limpias o con una palita, con mucho cuidado. Y en un solo movimiento le damos vuelta. Ya viste que fácil es hacer esta deliciosa gelatina de Nutella, perfecta como obsequio para cualquier época del año o simplemente por el gusto. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como esta rica gelatina de Nutella. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y darle dedito arriba a esta riquísima gelatina. Ahora vamos a partirla a ver qué tal quedó. Yo aquí lo decoré con un poco de crema batida, cereza, nuez picada, una hojita de hierbabuena y jarabe de chocolate. O bien le puedes poner simplemente a fresas o así solita, sabe delicioso. Ahora sí, probemos a ver qué tal quedó. De textura perfecta. Y de sabor, está exquisita, mmmm, riquísima, les va a encantar. Ay chicos y grandes. ¡Gracias!